El 2 de febrero de 1972 murió el profesor Genaro Vásquez, maestro rural, líder guerrillero, heredero de Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano. Oficialmente su muerte fue a consecuencia de un accidente automovilístico. Los reportes señalan que el vehículo en el que viajaba, junto con un pequeño grupo de colaboradores, se estrelló en la estructura de un puente de la carretera México-Morelia. Sin embargo, su muerte, como muchas cosas durante la segunda mitad del siglo XX en México, siguen cubiertas por un velo de oscuridad, corrupción, una política de silenciamiento que se ensañó con las víctimas. Genaro Vásquez fue fundador y dirigente de la Asociación Cívica Revolucionaria, una de varias organizaciones y grupos que entre las décadas de los 60 y los 90 lucharon desde distintas trincheras, con distintos enfoques y distintos fines en contra del régimen de abusos, corrupción e impunidad que gobernaba el país. Un periodo donde el Estado normalizó casi cualquier táctica de represión política y social, con el ejército y las policías a su servicio como brazos ejecutores. Violencia legitimada desde las más altas esferas del régimen del Partido Único. Hoy, la sociedad mexicana hace un alto en el camino para mirarse en el espejo de la historia, para reflexionar y reconocer que durante la segunda mitad del siglo XX existió una política de represión, asesinatos y desapariciones con el inequívoco sello de la violencia desmedida. A partir de ahí se hace una convocatoria, una convocatoria amplia al pueblo de México, a organizaciones civiles, a individuos, gente que quiera participar en la conformación de la comisión. Algunas y algunos de nosotros participamos y fuimos respaldados por varios de estos colectivos, desafortunadamente, y estamos aquí representándolos en parte y con el objetivo de crear una nueva narrativa de lo sucedido en ese periodo, que persigue básicamente un objetivo, o dos diría. El primero es poner a las víctimas en el lugar central de esta nueva narrativa, no esta teoría de los dos demonios en la cual la guerrilla y los grupos insurgentes combaten al Estado en igualdad de condiciones. Y el segundo objetivo es crear una nueva cultura de derechos humanos a partir del trabajo de justicia y de memoria que estamos haciendo como Comisión de la Verdad. Este esfuerzo se cristalizó con la creación de la Comisión para el Esclarecimiento a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, decreto que fue emitido el 6 de octubre de 2021. Hemos establecido una comunicación directa con los colectivos. Fueron los colectivos de víctimas y de sobrevivientes los que impulsaron esta iniciativa y fueron los que de algún modo diseñaron en cierta medida este mecanismo. En primer lugar, estuvimos ya en comunicación con ellos, fuimos a diferentes estados, regiones a platicar, a presentarnos. Se hizo un plan de trabajo. Cuando empezamos a diseñar el mecanismo en particular, se hizo con la convicción de que debería ser centrado en las víctimas, de que debería apuntar a los reclamos de las víctimas durante tantas décadas y que sin lugar a dudas tenía que estar involucrada la institucionalidad para brindar justicia. Un esfuerzo que busca dar respuesta a un reclamo que por décadas han hecho las víctimas, personas sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas y que encontró en la llegada de la Cuarta Transformación una oportunidad. Si bien el mandato de la Comisión para la Verdad encuentra antecedentes en otros episodios como la Guerra Cristera o la represión contra el llamado enriquismo, movimiento que unió a varios actores de la entonces incipiente izquierda mexicana encabezada por Miguel Enríquez Guzmán, antiguo militar revolucionario cercano al general Lázaro Cárdenas, así como el movimiento ferrocarrilero surgido a final de la década de los 50. Los gobiernos por revolucionarios otorgaron un papel sin precedentes a las Fuerzas Armadas y crearon policías que se convirtieron en brazos represores. En el caso nuestro se da por tanto civiles como por militares. No tuvimos un régimen militar, pero no por eso es menos cierto que el autoritarismo ocurre tanto por instituciones civiles como por militares, como por instituciones y organismos paramilitares y parapoliciales, como es el caso de la Brigada Blanca. El 68 lo que va a exigir es una democracia más del sistema político. Entonces, frente a eso, frente a esa movilización, el gobierno, en lugar de negociar, en lugar de tratar de solucionar estos problemas, muchas veces trataba de cooptar. Y cuando no lograba cooptar, entonces terminaba ejerciendo la violencia. A partir de la segunda parte de la década de los 60, se agudizan los episodios de violencia desde el Estado. Las masacres de estudiantes de 1968 y el halconazo del 71 son claro ejemplo de una violencia desatada contra grupos estudiantiles, urbanos y rurales. El autoritarismo se da de muchas maneras, en muchas esferas, desde lo local hasta lo regional, lo federal, y trastoca también la parte civil y la parte militar. Yo creo que durante muchísimos años nos creímos el mito de la paz priista, de que México vivía en una democracia en la que había estabilidad política y todos nos llevábamos bien. Y lo cierto es que cuando te pones a analizar, digamos, lo ocurrido después de la revolución, te das cuenta que nunca hubo esa paz. Por ahí hay un libro que se llama La revolución interrumpida, entonces, una forma de crítica, porque la revolución nunca cumplió sus objetivos. No hubo realmente reparto agrario, hubo muchos de los problemas que llevaron a la revolución, no fueron resueltos. Tú lo tienes, Tarzán, así que no le hagas al loco. De una buena vez, escupe donde están. ¿Qué pasó, mi Tarzán? ¿Cuándo saliste? Luego, luego. ¿Cuándo has visto que me pasa más de una noche del tanque, mi gallo? ¿Por qué voy a acompañarlo a mi comandante si no he hecho nada? Entonces, por mis huevos, ¿no? Cinema 14 presenta Cadena Perpetua, Función Estelar, Domingo, 22 Horas. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Fronteras, leyes migratorias, refugios, derechos humanos, justicia social y laboral. Las noticias para las personas que trascienden fronteras en TV Migrante informa. Sábado, 21 horas. TV Migrante. Porque México está donde tú te encuentres. Soy el doctor Alfredo Victoria y quiero invitarles a nuestra próxima cita en Consulta Directa, donde conversaremos sobre cuidados en el embarazo. Envíanos todas tus dudas a nuestras redes sociales en arroba canal14mx y a nuestra línea directa de WhatsApp al 55-4029-7287. Te espero el próximo martes a las 11.30 de la mañana por Canal 14. La plataforma de OnlyFans tuvo un ascenso meteórico desde que fue creada en 2016. A la fecha es un sitio que despierta reacciones, debates y polémicas. ¿Cuáles son las principales críticas y qué argumentos la defienden? Polémica en redes presenta Hashtag OnlyFans Lunes, 21 horas. La Comisión para la Verdad está integrada por personas de servicio público y personas expertas independientes, todas ellas encabezadas desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien además la preside. También forma parte la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Crédito Público, el Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda. La comisión, como bien lo dices, surge de una triple fuerza conjunta. Por un lado, de los colectivos familiares, sobrevivientes, víctimas, que vienen desde hace décadas exigiendo muchas cosas, exigiendo verdad sobre lo ocurrido, sobre la violencia de Estado, exigiendo justicia y exigiendo también reparación económica, simbólica, exigiendo memoria. Por el otro, efectivamente, en este gobierno, y eso hay que decirlo, hay una escucha para ese reclamo. Y viene también, y eso creo que también es importante decirlo, un poco desde la academia. Nosotros somos resultado de una larga lucha que tiene décadas, desde las doñas luchando en los años 70, en los años 80, para traer justicia y verdad a sus desaparecidos. El comité de la Comisión para la verdad incluye, entre otras acciones, el impulso de una ley de las memorias para México. El plan de trabajo de la Comisión para la Verdad incluye, entre acciones de reconocimiento, búsqueda e investigaciones en lugares e instalaciones militares en los que se presuma se haya cometido violaciones graves a los derechos humanos, revisión de archivos históricos, el plan de búsqueda, el plan nacional de reparación de daños a víctimas y el informe final, que hará el mecanismo de esclarecimiento al término del mandato de la Comisión para la Verdad. Cuando nosotros empezamos a crear el mecanismo, empezamos a entender que teníamos dos objetivos primordiales que se nos entregaron en el mandato. Uno era delimitar el diagnóstico de lo que había sucedido en justicia durante todos estos años y el segundo era proponer la creación de una unidad reuniendo tres elementos, una unidad que fuera especial, una unidad que fuera eficaz y una unidad que permitiera la no impunidad. La Comisión para la Verdad, según el decreto que la creó, dejará de existir en septiembre de 2024, pero las instituciones que ya existían y las que se creen a partir de sus esfuerzos deben continuar la tarea de forma indefinida. Como mencionábamos, y para contribuir a la coordinación de los trabajos de la Comisión para la Verdad, fueron seleccionadas personas de reconocida calidad moral o prestigio internacional. Estamos convencidos que ellos reúnen no solamente el perfil, sino la formación, la vocación y la convicción para emprender una tarea de esta naturaleza. Las cinco personas comisionadas que fuimos seleccionadas en este proceso al que me he referido, tenemos el mandato de elaborar un informe sobre esas graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 1965 y 1990. Ese es nuestro único mandato, pero este mandato lo tenemos que realizar de cara a la sociedad y en diálogo con las víctimas y en diálogo con los distintos colectivos de víctimas organizadas y no organizadas. El mandato es esclarecer tres graves violaciones principalmente. Desaparición forzada respecto a la guerra sucia, 1965-1990, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Nosotros optamos por ampliar esas violaciones porque creemos que normalmente ocurre eso, normalmente se centran en estas tres, normalmente en desapariciones y como que las otras violaciones de derechos humanos quedan como un poco en lo oscuro. exilio político, que es algo de lo que no se ha hablado en México, prisión política, violencia contra la infancia y la juventud, violencia sexual, violencia también contra otro tipo de incidencias como LGTB. El decreto presidencial nos faculta, nos da autonomía total para determinar nuestra materia de investigación y la metodología para hacerlo. En eso, aunque la comisión es una comisión presidencial intersecretarial, el mecanismo de esclarecimiento histórico solo tiene que informar de lo que hace, pero no depende, para realizarlo, de ninguna orientación, lineamiento o delegación de ninguna autoridad. En palabras de los propios integrantes del mecanismo, el objetivo central es generar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en ese periodo. Para ello, parten de una serie de preguntas elementales, pero necesarias. ¿Qué pasó? ¿Por qué y cómo se registraron los hechos? ¿Qué consecuencias tuvieron? ¿Y quiénes fueron los perpetradores? Pero el interés primordial es generar una narrativa que explique y que nos confronte como sociedad frente a verdades incómodas que no hemos discutido. Las personas expertas señalan que se han logrado identificar cadenas de mando, nombres y rangos, tanto en fuerzas militares como civiles. Creo que es importante señalar que siempre hay una cadena de mandos, en efecto. Y nos hace falta terminar de localizar justamente esa cadena de mandos. de los diferentes regimientos. Esto, a la hora de cruzarlo con la información que tenemos de en dónde estuvo focalizada la contrainsurgencia, nos permite identificar quiénes eran, por lo menos, los comandantes de esas unidades. Y en algunos casos, por ejemplo, hemos identificado a los integrantes de los batallones. Y esto en series documentales parecidas a, o relacionadas a educación militar. Los integrantes de la Comisión para la Verdad señalan que este ejercicio debe llevarnos como país a poner sobre la mesa los hechos que autocolizaron el camino hacia la transición democrática y hacia una verdadera cultura de los derechos humanos. Para celebrar y conmemorar este mes, preparamos una selección de historias, personajes y representaciones de la comunidad LGBTTTIQ+. No tengo por qué vivir así, no me lo merezco. A mí sí me gustan los hombres. A los hombres les gusta tener muchas hembras. Ciclo de cine, diversidades. Todos los sábados de junio, a partir de las 22 horas. Por Canal 14, donde el orgullo es de todes. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Tratar de aparecer como si fuera un choque entre estudiantes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que estaban disparando de esa calle contra los estudiantes. Fue refugiarse donde podía. Fue una de las peores golpizas que he recibido en mi vida. Allí se escuchó el grito de los halcones. 10 de junio de 1971. La luz de la memoria. Domingo, 18 horas. Ale, ¿todo bien? ¿Sabes el lugar exacto donde te atacó? Oye. ¿Qué? ¿Te han dicho que tienes ojos bonitos? Estoy nerviosa, Verónica. Es muy raro todo esto. Confía en mí. Me preguntó Alejandra que por qué andas tan desaparecido. Cinema 14 presenta La Región Salvaje. Lunes, 23.45 horas. Somos parte de los perjudicados en este esquema económico, político y social. Más del 70% alquila la tierra porque no somos dueños de la tierra donde producimos. Solo el 13% de las tierras están en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno. Programación especial contra el silencio todas las voces. La vuelta al campo. Lunes, 16.40 horas. Una disculpa, señora, pero el banco no me está dando autorización. ¿Cómo que vamos a tener que cancelar muchas cosas? Nos van a quitar todo. ¡Mamá! ¡Qué es en verdad! Mi amor, todas queremos vivir como princesas. ¿O qué creías que son ustedes? Cinema 14 presenta Las Niñas Bien. Función Estelar. Lunes, 22 horas. Una de las principales tesis de la investigación gira en torno al delito de desaparición forzada. De acuerdo con la Convención Internacional en la Materia, se entiende por desaparición forzada, el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización. Y eso es precisamente lo que está en el foco de la discusión, pues en su ADN este delito lleva implícita la negativa a reconocer este tipo de privación de la libertad y con ello la resistencia a rendir cuentas. Las personas que cometieron desaparición en el pasado siempre han argumentado que por qué se le va a aplicar el delito de desaparición si cuando ellos cometieron el hecho el delito no existía. Y entonces decimos nosotros, pues es un delito de ejecución permanente, quiere decir que desde el día que desapareció esta persona hasta hoy está desaparecida. Entonces la desaparición forzada es un delito, entre otras, que a pesar de los hechos que distan tanto históricamente y temporalmente, si la persona no ha aparecido, está vivo. La desaparición forzada se ha usado como estrategia para intimidar e infundir terror en la población. Se trata de un delito que no puede quedar en los anales del pasado, por el contrario, debe abordarse desde el presente para evitar que en el futuro se repitan ese tipo de acciones. Entonces no es mirar al pasado, sino mirar al presente e incluso mirar hacia el futuro. Este trabajo tampoco sirve de nada si no logra encontrar sus vínculos con el presente. La epidemia de violencia que vivimos hoy, la violencia que tenemos hoy en nuestro país, es de tal magnitud precisamente porque logramos que se habilitara en el pasado. Es necesario encontrar los patrones que nos llevaron a la violencia actual y que fueron hechos, que fueron creados en los años 70, en los años 80. La memoria nunca desaparece. La memoria es pasado, es presente y es futuro. Pero además es futuro. Porque si olvidamos lo que pasó, nuestro futuro está comprometido. Nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas, el de los mexicanos y mexicanas que vienen para las próximas generaciones. Tenemos algunos archivos ya disponibles. El Archivo General de la Nación nos ofrece ya una selección de archivos muy útiles alrededor de la Dirección Federal de Seguridad, de la de HIPS, Investigaciones Políticas y Sociales. Y luego tenemos archivos privados, archivos mucho más difíciles de acceder y que tenemos que buscar rutas específicas para poder estudiarlos. Ahora, en la apertura de estos archivos que se encuentran en el campo militar número uno, no hemos tenido como grandes hallazgos, como para sorprendernos de esa manera, aunque sí. Pero, por ejemplo, en estos otros archivos de la Sedena, efectivamente, señalan a propósito de operativos militares en el estado de Guerrero en el 74, para combatir la guerrilla del Partido de los Pobres. Además, ellos señalan cómo llegaban a las comunidades, a zonas habitadas, además un lenguaje muy frío, zonas habitadas, para hacer rastrilleos, digamos, como todo este lenguaje militar. Pero eso habla también de la frialdad con la que se hacían las cosas. Sin embargo, sea cual fuere el perfil de las investigaciones, todo esfuerzo debiera encaminado a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y desterrar el fantasma de la impunidad. Es un hito en la historia política de este país. La memoria podría, debería ser una suerte de brújula. No hicimos, a lo mejor, un esfuerzo de pedir ayudas para que la gente no se fuera de aquí. Se fueron para Estados Unidos porque aquí no había nada. Lo más grande que siento es que mi rancho, el Ojo de Agua, quede abandonado. Programación especial, tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua. El Ojo de Agua de los Galvez. Domingo, 15.35 horas. Sé parte de la discusión de los temas que determinan el día a día de México y el mundo. Los lugares...